hola buenas ya estamos aquí y hoy estamos las dos porque os voy a explicar que los productos que utiliza para su pelo para que tenga estos rizos que utiliza unos productos específicos para el cabello y esas cosas y ahora ella que os explique sus cosas pues normalmente sin utilizar las cosas tengo el pelo de ondulado a liso según por ejemplo si me lo mojo o algo así claro me salen más las ondas o como los chicos algún tirabuzón suelto pero no así y eso y hoy os voy a enseñar lo que utilizo normalmente para los rizos para que se me queden así y como los cuido para que durante los días no se me enreden en la noche para que no se mejore el pelo porque cuando una está durmiendo y se mueve pues normalmente acabas al final así bien y te iba a decir contremos de todas formas alguna foto tuya de tu pelo sin poner sin utilizar los productos para que se sepa para que veáis realmente la diferencia que hay lo elijo yo bien y ahora a ver los productos pues empiezo con este champú de plátano de bodyshop de la vuelta luego ya lo hay que los restos no entendéis seguro que lo entiendes este champú de bodyshop de plátano me lo he hecho solo en lo que es en las raíces en el pelo no me he hecho nunca champú solo me he hecho en las raíces lo masajeo y me lo quito y además de ser yo he leído y no sabía que lo hacías así pero eso he leído hace poco que es como hay que lavarse el pelo el pelo rizado el pelo liso y todos los pelos que yo siempre he sido de echarme champú en todos los sentó el cabello y luego hacerme aquí así y he leído que es malísimo pero aquí la nena no 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 lo sabía y es lo bueno por hacerlo así porque dicen que los restos de eso cuando tú te enjabonas el cuero cabelludo luego al aclarar te va cayendo el jabón y que es suficiente con esa caída de jabón para que se lleve la suciedad de las puntas porque además el champú no está hecho para el pelo te lo reseca mucho y hace como que se te partan más fácil ser por eso empecé a hacerlo así hace después utilizo este condicionar acondicionador de cabellano también de plátano de la misma línea desde el body shop y mientras estoy utilizando ese acondicionador es la última vez que me cepillo el pelo o que me lo toco yendo así si te cepillas el pelo antes de ponerte lavártelo si a tú te desenredas el pelo en seco te lo desenredas primero no se debe pero si vas a ver los pasos bien si te desenredas antes del agua y luego ya cuando te has hecho el champú también te pasan los dedos no 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 sólo me lo aclaro y ya está y después cuando me he hecho el acondicionador me lo desenredo un poco si me lo dejo siempre un par de segundos dentro porque me parece como que el pelo lo absorbe mejor de segundos un poco más no un par de segundos aquí en alemania es hora ya que lo ha sacado cuando se dice un par de segundos el dame un par de gominolas nosotros decimos un par como dos en alemania no un par es unas pocas no se diría no hay no especifica el número como para nosotros eso por eso un par de segundos a unos segundos que haga un poco efecto y después me lo saco y empiezo a hacer así bueno si me lo saco me lo aclaro como que sí y empiezo ya a hacer así sólo sé cómo se dice en inglés se llama el scrunchie no sé cómo se dice en castellano y después utilizo esto el herfuz también de plátano que es de garnier es la máscara de garnier si herfuz banana de plátano que huele que alimenta esta vino en una caja de asos y huele que es una maravilla bueno y con eso no echarse mucho porque si no el pelo al final no se te queda así con si estás demasiado producto se te queda como una plaza así coge mucho peso además para que luego salgan los rizos en la máscara y que echarse muy poca yo me echo también muy poca porque eso para que salga para que los rizos salgan pero eso no lo utilizo como máscara lo utilizo como que es como para que se quede dentro para que deje el pelo como tratamiento o sea no no y luego después de eso eso no me lo aclaro eso se queda ahí la máscara no te aclaras se puede utilizar también así lo puedes dejar dentro a eso que sea máscara se puede dejar eso no lo sabía yo ni idea y luego utilizo esto de aquí de canto que es especial para los rizos que los definen más y los refuerza es como un activador de rizos no no te los activa te quiero decir si tienes el pelo liso o sea liso con poco rizo te los activa o sea que los tienen un activador de rizos y ahí ponen todos también el currón que es en inglés rizos activator pero este no esté simplemente para definirlos más y también se define alimenta el pelo y da fuerza y de cuando todas utilizadas igual esperan perdona cuando te eches eso que vas a hacer es luego ya tengo la pregunta primero con el pelo mojado y luego cojo el difusor el difusor pero eso te lo aclaras luego no no nada a partir de esto o sea del acondicionador de plátano del body shop a partir de eso nos aclaras nada no te lo dejas todo hecha así es la única manera de que se queden tan brillantes tan hechos y que te voy a decir si luego como te secas con el difusor normal cojo partes del pelo y hago así hacia arriba y abajo así cogiendo así que vaya el difusor cogiendo el rizo o sea el pelo hacia arriba de manera que se alimenta el que cree el que haga onda y así voy a cortar la cabeza y cuando ya tengo el pelo seco cojo otra vez de esta crema me he hecho un poquito pero en serio nada casi en la mano y me lo masaje en el pelo y una cosa tú utilizaste también durante unos días una temporada esta línea entera de productos sí qué opinas qué diferencias hay que ves tengo que decir que no sé no hace falta para nada me parece también que es más o menos tirar el dinero marketing si más que utilicen para que gastes pero que no sí o sea yo tengo aquí estos productos que son todos diferentes todos de marcas diferentes menos el champú y el acondicionador o sea los primeros que utilizo el resto son todos diferentes y yo sí y entonces el resto de productos en gel cual utilizas en gel yo normalmente utilizo el de curlbox que llevo y el pero que es muy bueno que a mí personalmente me gustó mucho es el de aceite de oliva ese se conoce de qué marca es no lo tengo en la cabeza te lo puedo buscar y ponemos una foto eso ese aceite de oliva es muy bueno y no te deja el pelo asquerosísimo sí y qué te iba a decir y para dormir para dormir que eso tienes que ir a por ello leía al pausa un momento ya estamos de nuevo bien y para dormir que para dormir hay dos opciones la opción número 1 son los turbanes turbantes y está la parte de ésta te la pones adelante aquí atrás metes el pelo entero así así el pelo va atrás luego aquí lo doblas yo mamá la mamacita hay que elegancia por dios claro entonces esto este gorro si os fijáis en la parte de atrás tiene como espacio todo esto cabe el pelo y lo deja como más hueco tiene más espacio como de movimiento y así cuando te tumbas no se te queda todo aplastado contra la almohada y queda muy fino yo lo que hago normalmente aunque tenga el dobladillo si no puedo dormir y duermo con esto le quito el dobladillo y luego la opción número 2 que eso no lo he traído porque tiene todo el mundo en su casa es una camiseta de manga larga y eso la abres la parte de dentro, metes el pelo y también te lo atas y es más incómodo la verdad pero me parece más eficiente como tienes más espacio menos espacio para el pelo y lo dejan así y se mueven mucho menos en esta se mueven mucho más muy bien pues alguna otra cosa que te parezca interesante si por ejemplo si después de unos días que ya tienes el pelo aplastado porque yo me lavo el pelo de una o dos veces a la semana para que se me quede sano lo que yo hago por ejemplo es con un flis flis de agua un spray difusor en todo el pelo y acondicionador normal y un poquito de esto y ya está y se queda y un poco de aceite aceite de argán un poco de aceite de argán eso y aparte pues no nada eso otra cosa cuando saliste el champú y el acondicionador si has notado tú que utilizando de otra marca te vaya peor desde que tengo esos la verdad que no he utilizado otros y te va bien con esos estoy muy contenta con esos y con otros te iba bien también también sí pero esos me gustan mucho es que este acondicionador es una es el acondicionador más denso que yo he conocido en mi vida este cuando lo dejas así que se baja todo el producto y luego intentas así o sea tienes que dar verdaderos golpes para que baje ves y huele y bueno ya os lo dije cuando lo compré os dije huele que es una maravilla el champú huele bien pero el acondicionador es increíble documento como huele parece batido de plátano el color el olor y también la textura sí sí o sea como es no yo os os recomiendo castellano sí os recomiendo os recomiendo todo lo que hemos enseñado tengo que decir si te vas a ir a trabajar no lo hagas no lo hagas esto es tiempo cuántos ratos te cuesta más o menos 15 minutos 15 minutos bueno a mí antes de ir a trabajar sabes que a veces lo hago pero eso es un error porque tienes que estresarte y que si tengo que hacerme así que si no se me va a quedar medio hecho una caca que tómate el café que cámate el café a la vez que cámbiate ahí sea que ya te has tomado el café ahí sea que se te queda el café frío y esas cosas que siempre pasas para el colo antes de salir de casa que preparas no lo hagas bien yo otra cosa yo voy a enseñaros no sé cuándo no lo sé porque me lo haré un día de estos cómo hacerte la queratina el alisado con queratina para hacértelo en casa me lo he hecho ya una vez me gustó muchísimo me quedó muy bien con unos productos chinos bueno chinos yo no sé comprar en China y muy bien me quedó muy bien ¿verdad? y me ha durado una barbaridad ¿cuánto me ha podido durar? ¿6 meses? ¿8 meses? 8 es una pasada me ha durado ahora ya no ya no pero se me quitó todo el frizz se me quitó todo el el encrespamiento en el pelo muy bien muy bien así que nada ¿algo más? no cuidaros estaros bien suscribirse compartir que compartir es vivir y muchos un besazo muy gordo y suscribirse a Uri chao un besazo muy gordo un besazo muy gordo